Hola pibes, volvemos al día en donde se forjan los cazadores a Dun Dorma Y ya ha cazado el Cuckoo Azul y el Chipseros Morado, podemos proceder a cazar al Conga la Esmeralda Esta vez si voy a llevar duales, el Conga normal lo casamos con espadadista y escudo y algo igual con espadita y escudo Vamos a usar la otra arma ligera, son las duales Por suerte, si no me equivoco, es débil al hielo, capaz que me falla la memoria, pero creo que es débil al hielo y me vendrá bien estas duales de Sampdrios No las mejoré, bueno, primero te veamos si puedo mejorarla aunque sea un nivel Ya estamos entrando a rango alto y se empieza a sentir la dificultad Oh, bien, estamos de suerte, si se puede mejorar, hagámoslo Bien, la perdí esta mejora ya es de rango alto, filo azul, Sampdrios de rango alto, si, y... Bueno, por lo menos tengo bastante filo verde Me ha aumentado bastante el elemento Entonces, vamos por... ¿Dónde está? Aquí Un bufón recalentado, con galada esmeralda No me vaya a olvidar de llevar desodorante a la cima hueca Condición de transmisión, entregar una boniga territorial No tengo idea de cómo se saca eso Probablemente se le deba romper la cola Cuando le rompe la cola suelta un brillito, así que capaz me la de en ese momento Eh, sumos, creo que no hay sumos por acá Sumos, 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 no tengo uno solo, bueno, me la voy a guardar Vamos así sin... sin mega sumos Ok Por supuesto vamos a aprovechar para ir minando y recolectando Nuevo rango es igual a nuevos materiales Por acá no es, y... vamos a marcarlo Por acá tampoco Tendrá cinemática supongo Eh... va, no sé, el cuerpo azul y el otro bicho, el chips de los morados, no tenían cinemática Pero como esta misión, eh... es un encargo de... me parece que era... la artillera de élite Ah no Está acá A ver, que tiene de distinto Este... Desgraciado este mono En comparación a la versión normal En comparación a la versión normal Listo, ya Ya lo... marqué y... Centré la cámara en él Desgraciado, se me ha movido Wow, 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 wow... la vida, la vida que me... de bajo Ufff Ok, eso fue inesperado, parece que... Debo hacerme urgentemente Una... Ballesta Eh, perdón, una ballesta Una armadura De rango alto Parece que el rango alto se viene... En serio Ah, bueno No puedo creerlo No puedo creerlo Apenas empezamos No, nada, venga, no toquéis... no toquéis la falta Joder, qué vergüenza Apenas empezamos y yo me estoy muriendo Era un buen comienzo A la mierda, no esperaba a que me sacara tanto Y no agarre... bueno, no importa No agarre el mapa No esperaba a que me sacara tanto a la mierda Esta... esta armadura no... no la mejore... ni un solo nivel Ni uno solo Pero prefiero que arme... armadura de otro bicho De un monstruo de rango alto Antes que... Mejor... De rango alto... eh... rango bajo Vergas... Pero... hey... Gracias... Ah, lo monté... 30 Pensé que me dían falta más golpes Pensé que me dían falta más golpes Cuando está... Cuando está... enojado Uy... Pfff... A la mención... Creo que urgentemente debo... Hacerme... Sí... Una armadura Ajá... Excelente... Justo se me acabó la resistencia... Esos son... Esos... sí... es nitro... WTF... Son... Pedos de nitro... Lo sé por... Uy... Casi... Le pegó a nit... eh... a mi... a... Le pegó a... el nitro... Creo que le rompí una garra... Gracias por... Combo, combo, combo... Un super combo de mañaco... Nos alejamos del peligro... Nos alejamos del peligro... Guarda... Chuuu... Aaaaah... Estos... Conchus desgraciados... Como joven... A ver si... Hay montura... Si... Hay... La... La resistencia... Que alcance... Que alcance... Que alcance... Como... Me da mi... Minaco... Se escapa... Veo que le está haciendo pagar la boca... ¡Ay! Puñiga territorial... Esto es justamente lo que... Tengo que entregar para la sumisión... Bueno, al menos si no manda el campamento, lo entrego, o si estamos cerca. Creo que es mejor. Pongo la resistencia a tope. Por las dudas, lástima que no traigo opción máxima. Eso sí, me estoy lamentando por lo menos una. Wow, ¿qué le pasa? Daaaah. Fil, amarillo. Excelente, excelente, excelente. Uh, se cayó la mierda. Adam. ¿Te vas a comer o no? What? ¿A dónde se fue? Por... acá. Bueno, está enojado. Está rabioso el mono. No puede ser. Pulgozada, ¿cuándo se les ocurre tocar la flauta? Ay, no puedo creerlo. F. Bueno, al menos me entrego esto y que me den objetos. Una carne drogada. Bueno. Justo, justo ahora caen los objetos. Vamos a agarrar, vamos a agarrar. Igual que le cuesta a Adai Pulgoso tocar la flauta. Desgraciados. Aumentenme la vida. Ahora tengo que jugar con... ...mucho cuidado. A ver qué me dieron. Bueno. Me la complicó más el esperado el simio. No es... ...muy distinto... ...de... ...el normal. A excepción de que... ...libera nubes de nitro. Creo que el normal no hace eso. Al menos no lo... ...no lo vi hacer eso. No lo vi. Cuarta con las nubes de pedo. Ahí está. Ahí está. Al fin. Gracias. Bien. Ahora estoy un poquito más tranquilo. Igual... ...la puedo bajar la guardia. Es la última vida que me queda esta. Sin resistencia. ...que va a hacer ahora. Cerca. Igual la gila de las doles. No se pospara con nada. ¡Ay! ¡Qué bien! Ya está ahí. Está... Está bastante bien el tiempo. 12 minutos. Me he tardado con un hipster los 17 minutos. ¡Fuu! Serio. Esa fue bajada de las bot. Y encima le rompí... ...el... ...el... ...copete. No lo pude evadir eso. ¡Ay! Super combo la cabeza. Aprovechando que está... ...out-out. ¡Ay! Rápido, rápido. Que se va a acabar la resistencia. Con fila amarillo. No importa. Ahí, mientras ospatea. Zetas. Excelente. Toma. Maldita... Maldita bestia. Volve... ...al zoológico del que viniste. Hueso robusto. Pues... Está entretenido el Konga con... ...Dualité. Colmillo de Konga, mirá. Veamos... ...el armón. Bueno, por supuesto. Armas... ...creo que nada. O sea... ...seguramente... ...las armas de la subespecie van a salir de... ...el Konga normal. Así que no me van a aparecer en... ...en la tienda directamente. Pero por ahí hay alguna... ...excepción. Por lo menos en el Fushu no recuerdo que salieran las armas del Konga Esmeralda. No hay más para minar. En mi opinión... ...13... ...no... ...12 minutos... ...40... ...algo creo... ...30 y algo. Creo que lo encuentro el tipo bastante decente para... ...ser... ...una de las primeras visiones del general Ranguald. 12,42. por cierto ahora tenemos edición en rango alto todavía no hice ni una sola creo que tocará seguir ahí y esta es una de las acciones que teníamos que ahora vamos a ver qué quiere decir el comandante eres tú buenas como emocional que estás a salvo ha ido aquí tus esfuerzos para mejorar la vista de dragones han sido un éxito bien ahora puede infiltrarse lo más profundo de las unas si alguna vez casas por aquí mira el cielo a lo mejor de la nave volando verdad esta misión era para mejorar la vista de dragones ahora me acuerdo ahora procedemos todavía hay que construir el guiseo esto es muy importante el lancero delirte está al corriente de todo así que tendré a escalar con él creo que está reuniendo el investigador del visión ahora mismo buena suerte y gracias otra vez bien pero primero me están hablando por acá final de hoy en este caso el momento de la pilla y de moda ahora puedo conseguir más mercancías en una sola transacción a ver qué pillo divino creo que lo voy a necesitar para para este opciones máximas me parecieron y acá semillas de poder armadura pues a por cierto vaya de lente no tengo que conseguiría vayarete vamos a pedir un trabón eso sí y mercancías a ver nada interesante no si fuera de velocidad sin compro materiales de rango alto todavía nada peticiones piedra de fuego a esto esto es rango bajo así que voy a poner a a mirar pronto para esta petición a ver si armadura genia conga 1 uy si mira tengo la mitad de defensa que de esta armadura potencial y bombardero potencial y bombardero potencial y bombardero potencial y bombardero potencial bombardero y adivinen qué Potencial Bombardero, si Bombardero Potencial puede ser útil Pero no lo veo Pro con Bombardero Si es potencialmente al ataque No se beneficia mucho de Con la vida Bombardero A menos que quiera hacer dos tipos de daño A lo sumo artillería Si queremos sumar el daño De lanzapistola o de De hacha cargada Pero no le No la veo imprescindible Ni pa' nada Tampoco tiene muchas ranuras para el cigüero Vamos improvisando el paso con Madorcos, pero nada Ah, por cierto, hablando de adorcos Creo que ya tenía la de artesano, verdad A ver, artesano, artesano, artesano Aquí, artesano Ah, verdad De verdad, de verdad, verdad Necesita, la joya de artesano Necesita dos espacios Para un solo punto de artesano Es demasiado Y la coraza de Dagnator ¿Con qué se intercambiaba? La coraza de Dagnator No tengo eso encima Será más adelante ¿Cuántos puntos de artesano tengo? Ahora Cuatro O sea Necesita ver Acá podría poner Cinco Seis Siete Si tuviera Un tarismán Con dos ranuras Pero me faltarían tres puntos Qué asco ¿En qué momento voy a poder Ponerme a artesano? Hey, Cazor Últimamente han pasado un montón de cosas Es lo que me recuerdo ¿Tú conoces el tipo que transporta sus cargamentos en el Surcadunas, verdad? Bueno, pues parece ser que el Surcadunas tuvo un fallo mecánico Y se quedó parado en mitad del trayecto Y el progre ha tenido que enterrar su mercancía en la arena para esconderla de los monstruos He ido a ayudarle a descentrarlo todo Nos llevamos anturchas para ahuyentar a los monstruos Pero como te puedes imaginar No hay función No tardo mucho en aparecer un grupo de manabras Vale, ya sé que los manabras no son los monstruos más peligrosos que hay Pero nosotros nos aburrán la fiesta Una misión de cazar manabras Ahora sí Este diálogo es importante Ah, aquí está el acero de élite Ajá, justo la persona que estaba buscando Te ha informado ya el comandante Entonces sabrás que me han puesto a cargo de la construcción del wiceo Y que necesitan tu ayuda La comunidad académica de Dundorma ha realizado unos avances impresionantes En la investigación de la cólera Llevan ya un tiempo parajando la idea de construir unas instalaciones adecuadas Para llevar a cabo dichos estudios Por desgracia hubo que posponer las obras a causa de los ataques de monstruos Y se había quedado aparcado, al menos hasta ahora El investigador sugiere que nos la juguemos Y construyamos las instalaciones Para empezar necesitaremos dos materiales especializados Uno de ellos debe ser resistente al calor Muchas pruebas hemos comprobado que los materiales de ese fadrome Son los mejores Como odio a este bicho No puede estar Una sola generación Una sola Capcom sin meter A los Weaver Piscin Ni un solo juego Bueno, creo que en el P3 no había Oh sí También necesitamos madera de existente de los productos químicos La acero por básica está llena pero con todos los Nersilas que andan sueltos por allí Será difícil recolectarla Y esa será tu tarea Necesito de ayuda para cazar los monstruos adecuos La delegada debería tener dos misiones para ti Facilitar un centro Y cazatrón Nersilas Buena suerte y gracias por la ayuda Oh joder Ya sufrí bastante con el Nersilas de rango bajo Y ahora voy a tener que cazar dos supongo por lo menos Ha sido el largo del cuiseo Los tipos que trabajan allí estudian la cólera E investigan todo tipo de maravillas y la ciencia Como los bichos amargos Déjaselo a tu torma Son los más punteros cuando se trata de interceptar monstruos Cuando el centro esté terminado solo tendremos que llamar al ayudante de investigación Y listo Nadarás en sabiduría científica que será muy útil para cazar ¿Cuáles serán esas dos misiones? Ah sí Una es facilitar un centro La otra es cazatrón Nersilas Puedes hacerlo en lo que te parezca Ah y si no te importa que vende por las ramas ¿A qué te refieres con lo de que siempre lo hago? Ah y es verdad que el gran maestro está al llegar Dicen que antes era el mentor del comandante del T ¿Cómo crees que será? Y si es marimandot, grosero y exigente Y nos pueden hacer flexiones en el barro Mi gracia de escribir no lo aguantaría Vale, aquí están las misiones Eh Ya a ver, a ver Acá esto de cazatrón Nersilas O sea, tenemos que cortar dos Nersilas por lo menos Y luego el cefadrome ZZ Güey Ah Bueno Pasaremos un tiempo terminando las misiones de rango alto Que tenemos presente Y farmeando armadura antes de ir por Estos dos monstruos Y creo que la mejor opción será nuevamente Tetsu Cabra Así que la próxima vez que nos veamos va a ser con la armadura de Tetsu Ojalá les haya gustado este capítulo y nos vemos en el próximo Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!